Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame este lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí, es que nunca nadie nos había venido a hablar así, ahora veo claro, la verdad está en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos, esté con ustedes, con humildad y trayendo al altar todas nuestras intenciones, es que nos ponemos en sus manos y le pedimos que nos regale su amor y su misericordia. Tú que eres el Salvador prometido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el Salvador anunciado, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el Salvador esperado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios y Padre nuestro que acompañas bondadosamente a tu pueblo en la fiel espera del nacimiento de tu Hijo, concédenos festejar con alegría su venida y alcanzar con gozo que nos da su salvación por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Sofonías. Grita de alegría, hija de Sion. Aclama, aclama, Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado las sentencias que pesaban sobre ti y ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás ningún mal. Aquel día se dirá a Jerusalén, no temas, Sion, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, está en medio de ti. Es un guerrero victorioso. Él exulta de alegría a causa de ti. Te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría, como en los días de fiesta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamemos al Señor con alegría. Aclamemos al Señor con alegría. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Aclamemos al Señor con alegría. Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Anuncien entre los pueblos sus proezas. Proclamen que sublime es su nombre. Aclamemos al Señor con alegría. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sion, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Aclamemos al Señor con alegría. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, alegrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alegrense. Que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. No se angustien por nada. Y en cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios. Entonces, la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dios dirigió su palabra a Juan Bautista, el hijo de Zacarías, el que estaba en el desierto. Este comenzó a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer entonces? Él les respondía, el que tenga dos túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga que comer, haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él le respondió, no exijan más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron, y nosotros, ¿qué debemos hacer? Juan les respondió, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y contentense con su sueldo. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo a todos, Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo de su granero, pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de muchas otras exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya pasando más de la mitad de este tiempo de Adviento, este tiempo en el cual el Señor nos regala esa posibilidad de ir preparando el corazón para la venida de su Hijo, del Mesías, de nuestro Salvador. Y en Adviento celebramos esa doble venida, la venida que se dio en la historia y que la actualizamos, y esa esperanza y esa expectativa por lo que va a venir, por la venida definitiva, por aquello que tanto esperamos y que mantiene intacta nuestra confianza en el Señor. Y hoy los textos nos hablan de la alegría, por eso celebramos el Domingo Gaudete, el Domingo de la Alegría, del Gozo. Y es, vaya así, sumamente importante en estos tiempos, saber que la Iglesia nos invita desde la liturgia a encontrarnos desde el gozo con esta esperanza de lo que va a venir, de lo que vamos a celebrar, ese nacimiento de Jesús en nuestro propio corazón y en nuestra vida. Sumamente necesario e imprescindible para poder seguir adelante en este camino, donde muchas veces vivimos en situaciones de mucha oscuridad, de mucha sombra, de mucha dificultad, pero con la esperanza intacta de que este Dios que se prepara para habitar en nuestro corazón, viene para darnos esa vida en plenitud. Por eso hoy nosotros estamos con este desafío de, como cristianos, conservar la alegría y mantener la alegría, pero no una alegría artificial ni edulcorada, la verdadera alegría, la que si realmente yo tengo puesta mi vida en Dios y en su proyecto y voy tratando de cumplir su voluntad, me tiene que surgir naturalmente. No es una cosa que la tenga que armar, ni esa cartonada, como a veces uno puede vender cierta imagen. El tema está que si no tenemos esa alegría en nuestro corazón es porque en el fondo no estamos poniendo toda nuestra vida en manos del Señor y de repente nos estamos dejando observar por los problemas, por las dificultades y parece que eso va como tumbando nuestra existencia. El cristiano está llamado a ser signo de esperanza en nuestro mundo, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Y por eso está bueno que nos preguntemos, ¿nosotros somos signos de esa esperanza, de esa alegría? Cuando se encuentran con nosotros, ¿cómo se van los demás? ¿Alegres, esperanzados o manijeados y tristes? Porque ahí también tenemos que ver cómo estamos viviendo nosotros el Evangelio y cómo estamos haciendo carne esta realidad a la cual la Iglesia nos invita a vivir. Nos quedan un par de semanas para el encuentro con Jesús que viene a morar y que viene a nacer en nuestro corazón, que va a ser pesebre. Esperemos que ese corazón esté preparado, que sea un lugar digno, que hayamos hecho este camino de conversión, que hayamos tenido esa oportunidad de reconciliarnos con Dios, con los demás, de ir limando esas asperezas y de ir tratando cada día de ser mejores en esto del seguimiento del Evangelio. Que podamos contagiar esa alegría que nace del corazón, que seamos capaces de ser testigos de que Cristo realmente viene a morar en nosotros para darnos vida y vida en plenitud. Que así sea. Y ahora vamos a proclamar nuestra fe diciendo Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó el tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Traemos ahora al altar, junto con el pan y el vino, las intenciones que nos hicieron llegar en nuestra red de oraciones ingresando a icmtv.ui y por las que nos van escribiendo en estos momentos en los comentarios de YouTube y redes sociales. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comunicar este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la mansa de gloria de su nombre y para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Ayúdanos Padre a ofrecerte este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega para que así cumplamos debidamente lo que tú mismo nos mandaste celebrar y obtengamos la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. Porque Él es el Salvador que en tu misericordia y fidelidad prometiste al hombre extraviado para que su verdad instruyera a los ignorantes su santidad justificara a los pecadores y su fuerza sostuviera a los débiles. Al acercarse el tiempo en que ha de llegar tu enviado y amanece el día de nuestra salvación llenos de confianza en tus promesas cantamos Padre con filial alegría el himno de tu gloria. Santo es el Señor Hosanna en el cielo Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo el cardenal daniel su auxiliar luís y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz de Jesús que brota de este altar esté en el corazón de cada uno de ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad el pecado del mundo Señor ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo y nos trae la paz dichosos los invitados a la cena del Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado ven por lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permitas Señor que jamás me separe de ti amén es joven el que espera el que sabe caminar el que lucha por el reino sin volver la vista atrás el que da su mano a otro el que sabe transformar el que espantará para los pobres defendiendo la verdad quiero ser pan para el hambre ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo del compartir quiero ser pan para el hambre ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir el que está el que está el que está desalentados Sean fuertes, no teman, nuestro Dios viene y nos salvará. Oremos. Señor y Dios nuestro, imploramos tu clemencia para que la fuerza de este alimento divino, liberándonos de todo pecado, nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Una tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán. Una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte, lo sabemos, el camino es el amor. Una patria más justa y más fraterna, donde todos construyamos la unidad. Donde nadie es desplazado, porque todos son llamados, lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Gracias. Y con tu Espíritu, que Dios Todopoderoso, es un gran teatro que el suave, el camino es el amor. Y con tu Espíritu, que sea un amor. Y con tu Espíritu. Y tú, que sea un amor. Gracias.